De acuerdo a información de Bloomberg, Huawei y Fundación Óptica están bajo investigación de Estados Unidos. Esta historia comenzó cuando se reveló la financiación secreta de Huawei a la Fundación Óptica. Aunque ambas empresas explicaron que su colaboración es totalmente limpia, las autoridades de Estados Unidos las culparon de poner en riesgo la seguridad nacional. Tras la dura investigación norteamericana, Óptica ha decidido separarse de Huawei, pero los legisladores quieren seguir adelante con una investigación para evitar, según ellos y lo pongo entre comillas, problemas de seguridad nacional. Frank Lucan y Sue Lockpren, los dos miembros de mayor rango del Comité de Estados Unidos, escribieron una carta a Fundación Óptica para ampliar aún más la investigación. La carta dice, estamos renovando nuestras preguntas y solicitudes de documentos anteriores y ampliando nuestra investigación para abarcar preocupaciones adicionales. Los miembros del comité afirman que aunque la empresa con sede en Washington se ha comprometido a devolver los fondos a Huawei, esto no resuelve todavía sus preocupaciones. Por lo tanto, es necesario volver a revisar todos los puntos para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. Óptica ha explicado que seguirá cooperando con la investigación. Una persona agregó que Óptica siempre ha trabajado con colegas y socios en todo el país para impulsar los avances científicos y la ingeniería. El mes pasado una persona relacionada con Huawei explicó que la empresa nunca ha infringido ninguna normativa extranjera. Con Óptica, la firma solamente se ha preocupado por motivar a jóvenes científicos, fomentar el intercambio académico y promover el intercambio de conocimientos a nivel mundial. Sin embargo, la autoridad de Estados Unidos considera que estas empresas son una amenaza para su seguridad nacional y no han creído la explicación de Huawei ni de Óptica. ¿Tú de qué crees que va este asunto? Te leo en la descripción del video. Como recordarás, hace algunos días felicitamos aquí en este canal a Perú por la implementación de las tecnologías de red 5G de Huawei. Hoy te comento que lo que están haciendo en España es lo opuesto. El programa estadounidense Rip and Replace de Huawei y otros proveedores de red 5G ya llegó a España con Mass Orange. Según un nuevo informe, el operador de telecomunicaciones español ha decidido retirar la tecnología china existente de su núcleo de red 5G. Mass Orange es una empresa conjunta de Orange España y Grupo Mass Móvil. Es el mayor operador de telecomunicaciones B2C de España y cubre 30 millones de líneas móviles, 7.3 millones de clientes de banda ancha y 2.3 millones de usuarios de televisión. Mass Orange planea excluir a Huawei y ZTE y otros proveedores chinos de su tecnología de red 5G. El operador de telecomunicaciones explicó que eliminará por completo los equipos fabricados en China para 2030. Como reemplazo, la empresa va a elegir a Ericsson. Esto ayudará a Ericsson a beneficiarse de un 40 o 60% de esta tecnología de red 5G en la primera fase. Esta noticia es peor para ZTE que para Huawei. Antes de la fusión, Orange introdujo ZTE en sus líneas de red. La compañía creía que era una buena tecnología en modo autónomo 5G y que ofreció grandes resultados. Incluso se sustituyó a Ericsson en Euskera a principios de 2020. Sin embargo, tras la creación de una empresa conjunta, Mass Orange decidió retirar a ZTE en la región vasca. La empresa ahora pretende sustituir completamente a ZTE por Ericsson a más tardar para 2027. También se eliminarán los equipos 5G de Huawei, pero no de forma inmediata, ya que el informe indica que Mass Orange reducirá la tecnología de Huawei del 54 al 39%. El corte del 15% podría realizarse en 1,600 emplazamientos en Extremadura, Andalucía y Canarias. En general, Huawei podría seguir con una pequeña parte pero significativa, mientras que Ericsson mantendría el 60% de esta cuota de red. Aunque Ericsson, si logra una mejor calidad de red, de Mass Orange podría dar la vuelta a la situación y tratar a Huawei de la misma manera que a ZTE. Muchas regiones extranjeras han excluido a Huawei y a las empresas chinas de sus redes. España ha sido una excepción. Hasta ahora no ha habido grandes problemas sobre este asunto ni respectivas en la región. Sin embargo, la empresa Mass Orange ha comenzado ahora la sustitución de equipos de ZTE y de Huawei. ¿Qué opinas de esta decisión de Mass Orange? ¿Será la ideal y la correcta para ti que vives en España? Huawei participó en el evento China Joy 2024 y, en el video anterior, te mostré la laptop que va a lanzar próximamente Huawei, especialmente para videojugadores. Pero también en este evento, Huawei ha promocionado Harmony OS Next, totalmente enfocado para gamers. El gigante tecnológico mostró varios juegos nativos de Harmony OS y sus características que pueden mejorar significativamente toda la experiencia en videojuegos. Algunos de estos videojuegos, como Naraka Blade Pond Mobile, Revert 1999 y Sky Children of the Light, son los juegos nativos que ahora se ejecutan en Harmony OS. Y se han llevado un protagonismo en este evento. Había largas filas de personas para probar las aplicaciones de videojuego basadas en Harmony OS Next. Alrededor de cuatro secciones de videojuegos relacionados estaban llenas en el stand de Harmony OS. Después de observar múltiples juegos, muchos asistentes explicaron que les encantaría ver videojuegos extranjeros ejecutándose en Harmony OS para el futuro cercano. El evento notó un aumento gradual en el interés de todos los clientes en las aplicaciones nativas Harmony OS Next. Huawei no ha dejado pasar la oportunidad de promocionar su sistema de software desarrollado por ellos mismos. Harmony OS Next es independiente de cualquier componente Android y tiene como objetivo hacer que la experiencia de los clientes sea más fluida, rápida y totalmente segura. Tal vez encontremos más videojuegos y funciones interesantes en Harmony OS Next en el futuro lanzamiento del Mate 70. El próximo 6 de agosto, Huawei presentará dos nuevas tablets MatePad, la MatePad Pro y la MatePad Air. Ambos modelos prometen contar con funciones de inteligencia artificial inmersiva y mejoras superiores a las tabletas de generación anterior. Además de estas dos nuevas tablets MatePad, Huawei también lanzará la versión estable de la aplicación Burn to Draw el 6 de agosto. Cabe señalar que esta aplicación aún se encuentra en fase de beta pública y por el momento solamente es compatible con algunas tablets. La lista de dispositivos incluye los modelos MatePad Pro 13.2, MatePad Pro 11-2024 y MatePad Pro 12.6. Aunque con una versión estable, la compañía podría expandir la aplicación Burn to Draw a más tablets. Estas nuevas MatePad Pro tienen un diseño elegante con bordes delgados en los lados. Muestran compatibilidad con lápiz óptico y un teclado. Estos accesorios probablemente estén equipados ahora con Near Link para una conectividad perfecta con estas tablets. Algunas filtraciones sugieren que la MatePad Pro tendrá una pantalla de 12.2 pulgadas con una pantalla OLED de doble capa. La nueva versión de solución de pantalla resolverá el problema de las imágenes poco claras y los paneles desiguales. Puede presentarse en tres colores, Inkstone Black, Schwank White y Cold. Estos dispositivos, por supuesto, que son mejores opciones al último iPad Pro de Apple y contará con versiones de 12 o 16 GB de memoria RAM, así como opciones de almacenamiento interno de 256, 512 y 1 TB. Admitirán carga rápida de 100 watts y un potente chip Kirin con comunicación satelital. Definitivamente Huawei ha dado el paso perfecto al incorporar esa pantalla externa más grande en el Nova Flip. Las personas que ya han tenido acceso a él comentan que esta pantalla externa presenta llamadas divertidas, pantallas de inicio eficiente, minijuegos y compatibilidad con ventanas en vivo. Los clientes podrán realizar determinadas tareas como jugar videojuegos y obtener información en tiempo real sobre el estado de aplicaciones y servicios en línea. También se han filtrado ya algunas de sus principales características. El Nova Flip tiene una configuración de cámara dual en la parte trasera. La disposición incluye un sensor de cámara principal de 50 megapíxeles de 1, 1.56 pulgadas con apertura 1.9 y un disparador ultraranangular de 8 megapíxeles con capacidad super macro de 2 centímetros. La cámara principal de 50 megapíxeles funciona con el principio RYB. Huawei ha utilizado este filtro de lente en múltiples modelos insignia de la serie P, hasta el día de hoy. Reemplace el pixel verde por uno amarillo para permitir que la luz roja y verde pasen y mejoren el efecto en fotografía. La tecnología RYB aumenta más la entrada de luz en un 40%, más que cualquier otro filtro RGG-B. Por lo tanto, los clientes pueden observar fotografías mejoradas en situaciones de poca luz. El Nova Flip utilizará una cámara selfie de 32 megapíxeles, a diferencia del Pocket 2 que tiene un sensor frontal de 10.7 megapíxeles. La compañía ha adoptado un sensor enorme para este plegable. El Nova Flip utiliza una batería de 4,400 mAh con capacidad de carga de 66 watts. Tiene dos variantes de diseño principal, cuero simple y panel de vidrio. El primero tiene un estado plegable de 15.08 milímetros y desplegado de 6.88 milímetros. Pesa 195 gramos. Mientras que el último se pliega a 15.12 milímetros y se despliega a 6.9 milímetros, con un peso de 199 gramos. Estos smartphones están potenciados con un nuevo procesador Kirin 9 de la serie 5G. Algunas revelaciones indican que se puede tratar de un Kirin 9010e para ofrecer un rendimiento potenciado y mejorado a los clientes. En cuanto a la pantalla principal, es una con tecnología LTPO de 6.94 pulgadas, con resolución de 2690 x 1136 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. La pantalla de cubierta mide 2.14 pulgadas, es un panel OLED y admite frecuencia de actualización de 60 Hz. ¿Qué te parecen las características del Nova Flip? Gracias por tu atención y que tengas un excelente día. Hasta pronto.